Mira el reloj colegiado, arranca el partidazo, el segundo de pretemporada del conjunto de Julen Lopetegui. Recordamos que marcado con unas molestias, por precaución se ha quedado en el hotel en Lagos y habrá que esperar de nuevo la presión del Sevilla, Antonio Adal le dio la pelota a Libernó, está Tecatito fuera de juego, gol, y gol, y gol, y gol. La presión arriba, se equivocó, Antonio Adán y Oliver Torres de primera, vio a Tecatito dentro del área, la controló el mexicano y la puso al palo contrario, golpea el Sevilla en el José Albalade, se adelanta en el trofeo cinco violines, golpea el conjunto de Julen Lopetegui, primer cuarto de hora de partido, Sporting de Portugal cero, Sevilla Fútbol Club uno, Tecatito corona. En el fallo de Adán recupera la pelota al Sevilla en la presión alta, cuando recupera a Oliver en tres cuartos tiene tres compañeros por delante de la pelota, Jesús, y qué bien define el Tecate, ¿eh? No, no, es clave lo de Oliver, no recupera y duda, recupera vertical y gol, es que recupera y no mira para atrás, no mira tener el balón, conservarla, no, no. Venta, mira, mira qué bien aparece José Ángel, se suma al ataque por la derecha, el pase de la muerte, Rafa Mir. Mira dónde aparece otra vez Oliver Torres. Qué bueno el balón de Oliver Torres, a Tecatito solo en la izquierda, vamos Tecatito, pone el centro al segundo palo a Rafa Mir, muy forzado, acabó con el remate, blandito, serio de nuevo en el centro de la defensa, ahí la mela que apareció por dentro, va a encarar la mela, le puede pegar a portería, qué bien encuentra Rafa Mir, la controla, le pega Rafa Mir, fuera. Para que se refrescaran los jugadores, ahí está el saque de esquina al primer palo, peinó Rakiti, el lanzamiento, el paradón de Bono, metió la mano derecha, va a sacar de portería y seguramente terminará el final, terminará la primera parte, algo que nunca entiendo porque habían pasado 30 segundos, ha esperado que saque Bono y descanso en el José Albalade, descanso en Lisboa, arranca la segunda parte, bola para el Sevilla, lateral izquierdo, la pone arriba buscando a Munir, uno de los futbolistas que han entrado en la segunda parte, el balón de primera, Nesiri, Adán paró. Jesús, que poco, poco va a mover en el campo, el técnico local, no está haciendo muchos cambios, el otro día tres y uno de ellos el portero, el centro al área y fuera. Es el Sporting de Portugal, recibe Paulinha, le va a pegar, fuera. A la derecha buscando al de siempre, al 24, a Pedro Porro, Pedro González le gana la espalda a la defensa, que encuentra a Pedro González, ahí atento Jesús Navas, Dimitrovic va a llegar tarde, pero menos mal. Que no, que manda él, ahí está el saque de esquina en el primer palo, remató Reis, Ortiz, podría ser un cambio y en este caso ahora veremos, sale de la portería, Dimitrovic, como metió la cabeza valiente el serbio. La perdió Jordán en la salida, ahora el túnel de Pedro González, no están fuera de juego, Edwards, el regate de Dimitrovic fuera, al lateral de la red. El robo de Oliver se convirtió en el gol del Tecatito, y ahora esas recuperaciones, otra pérdida. A punto de sorprender, perdona, otra pérdida. Con Julen Lopetegui, también está ahí Pepe Conde, los dos preparadores físicos, Iván va a trote, al banquillo. Y ahora vemos si entra es por el Nesiri, no están fuera de juego, Paulinho le pega y gol. Gol del Sporting de Portugal. Paulinho a la defensa del Sevilla, y con la izquierda, con mucha fuerza el lanzamiento, supera a Dimitrovic. Igual al partido el conjunto local. Esto empieza de nuevo. No le da, ¿no? No sé, a ver, aquí se puede ver mejor. Protesta a los jugadores del Sevilla, el árbitro no se lo ha pensado. Hasta los futbolistas tienen que saber hoy que no hay bar. Va a ver el bar, ¿eh? Aquí no sabíamos que había bar, ¿eh? Bueno, García en la segunda, que la ha sacado entre una. No hay penalti. No hay, claro, imposible. Goodell, la tiene en defensa, mira el reloj, colegiado. Final del partido en el José Albalade. Se decidirá el ganador de la novena edición del trofeo 5 violines desde los 11 metros. Va a lanzar Goodell, primer penalti para el Sevilla. Música de viento en la grada. Ahí va el serbio, lanza y gol. Tu momento también en esta tanda de penaltis. Va a lanzar Pedro Porro. El disparo y gol. El argentino Adán en la portería. El segundo lanzamiento para el Sevilla, Ocampos y gol. Gol. Tuvo una mala racha. Ahí va el lanzamiento. Adivinó el disparo de Pedro González. Va a lanzar el Papu. Ahí está el disparo y gol. Gol. Va a lanzar. Ahí está el lanzamiento. Se le metió por abajo de los brazos. Pisando la línea. Vamos a ver el lanzamiento de Escordán. Gol. Gol. En la portería Dimitrovic. Le pega. Punto de nuevo. Antonio Adán en la portería. Le va a pegar Suso. Gol. Este puede ser. Ahí está el lanzamiento. Centrado, pero fuerte súbita. Ahí va Montiel. Y qué bien tirado. Gol. Carrerilla, mucha carrerilla. Vamos, el lanzamiento. ¡El palo! Gana el Sevilla la novena edición del trofeo 5 violines. Parvá en el Sevilla. Parvá en la equipo de Secordán. Parvá en la equipo de Scordán. Gracias.